Y precisamente a solo un día de esta beatificación, visitamos un lugar donde muchos dicen sentir la presencia de Juan Pablo II. Se trata de un pequeño museo que alberga algunos de los muebles que usó el Papa en dos de sus cinco visitas a México. Antes de partir a Inglaterra a cubrir la boda real, a Siri Cárdenas nos preparó el siguiente reportaje. Para muchos, este es el lugar ideal para estar cerca de Juan Pablo II. Otros creen que es el espacio para orar por Carol Boctila, pero todos coinciden en que aquí su presencia se siente con mayor intensidad. Se trata del pequeño museo que en su honor creó Agustín Parra, un reconocido pintor y escultor mexicano, quien elaboró casi todos los muebles que el Papa Peregrino utilizó en sus dos últimas visitas a México. Justo en este hermoso rincón de su galería, ubicada en Tlaquepaque, Jalisco, se albergan algunos de estos objetos originales. El más admirado es este sillón, llamado sede, que el Santo Padre ocupó en el 2002. Ahí se nos desmayó en la canonización de Juan Diego, en la Basílica de Guadalupe. Cuando iba a ser el evento ya de la canonización, lo estaban vistiendo y ahí se sienta el Santo Padre y se nos desmaya. Entonces esta sede me la dio la nunciatura y la conservamos muy orgullosos de tenerla. También está aquí su solideo, el pequeño casquete de seda que usó para cubrir su cabeza durante sus recorridos por la Ciudad de México. Sus misales, uno de ellos incluso firmado con su puño y letra, medallas conmemorativas por su pontificado y hasta un reloj que Agustín fabricó para que el Papa consultara la hora mientras descansaba en la nunciatura mexicana. Me llenaba de orgullo saber que estaba con él, saber que se sentaba en las cosas que hacía, en todo lo que conllevaba los eventos. Él conllevaba el estar con esta santidad que era Juan Pablo II, que se sentía una obra increíble. Fueron más de 90 las piezas que en conjunto Agustín Parra fabricó tanto para la cuarta como para la quinta visita de Juan Pablo II a México. Por supuesto muchas están en este lugar, pero el resto se conservan como verdaderas joyas por diversos católicos alrededor del mundo. Pero en el caso de Agustín, él quiso compartirlas con los feligreses que a diario llegan a admirarlas y hasta a rezarles. Pues una emoción muy grande, yo lo amo, pues estar cerca de algo precioso que Dios nos regaló. Es que Juan Pablo es un testimonio que, un evangelizador de tiempo completo. Se siente una emoción muy grande, mi corazón empezó a latir aceleradamente, incluso me puse mi mano aquí porque podía sentir cómo se aceleró mi corazón. Sin lugar a dudas, un recinto considerado santo como todo lo que usó y pisó nuestro querido Juan Pablo II, quien se autonombró como un papa mexicano. Bien, y los objetos que posee Agustín fueron donados en su mayoría por la Anunciatura Mexicana y otros por las propias autoridades del Vaticano. Este primero de mayo, Agustín fue invitado directamente por las autoridades de la Santa Sede para acudir junto con la delegación mexicana a la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II.